Sobre las olas del mar Estrellas, quería hasta el cielo llegar y olvidar así mis penas Hay penas que son de amor, hay amores que son penas Tan fuertes que el corazón no rompe pues son cadenas Cadenas que llevo yo, como el mar lleva la arena Hay amor, dolor de mi dolor, dolor como me has herido Hay espina del amor, que dentro te me has metido Lejos, muy lejos me fui, en mi triste y fiel barquilla Quise llegar hasta el fin, llenarme de lejanía Que no quedara de mí, ni una sola queja mía Quise por última vez, regresar a aquella orilla Ahí donde yo grabé, dos nombres en la arendita Ahí donde yo dejé, pedacitos de mi vida Hay amor, dolor de mi dolor, dolor como me has herido Hay espina del amor, que dentro te me has metido